Poco se habla de soluciones reales para espacios donde hay niños, personas de avanzada edad e incluso mascotas. Por eso, hoy te traigo el primer video de YouTube donde no solo revisaremos ideas de decoración, sino también errores y soluciones fáciles de aplicar. Así no tendrás que renunciar a tener una casa bonita y bien cuidada. Si no es tu caso, de igual manera te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas soluciones. Comencemos. Uno de los motivos que me llevó a traerte este video fue leer en varios comentarios cómo personas manifiestan su desánimo al ver que sus ambientes no se perciben atractivos ni acogedores porque hay niños o porque se les hace complicado lograr un equilibrio entre lo estético y lo práctico. Otros ven mis videos, pero prefieren esperar un tiempo a que estos crezcan para poder tener el hogar de sus sueños. Cuando se trata de decorar espacios donde hay niños, hay que tomar en cuenta no solo el aspecto estético, sino también la funcionalidad y la seguridad. De allí mi primera recomendación y es crear siempre un entorno seguro. Bien sea porque estés planificando un nuevo diseño o estés haciendo cambios o sencillamente quieres que todo esté bien por su seguridad. Pero vamos a soluciones fáciles y sencillas. Lo primero sería utilizar enchufes de seguridad o tapar aquellos de fácil acceso para ellos. Con este tipo de cubiertas que puedes encontrar en muchas tiendas y que están diseñadas para combinar perfectamente con la decoración de tu hogar. De igual manera, aleja del acceso de niños las regletas. Es muy común ver esto. Peina los cables y ocúltalas. Incluso muchas de estas ideas de las que te hablo hoy también las puedes aplicar en espacios donde viven personas de avanzada edad. Trata de usar u optar por mobiliario redondeado y no en esquina. Es muy común, por ejemplo, en la sala o salón que muchas personas hasta retiren la mesa de centro renunciando a una pieza que es funcional y que decorativamente hablando aporta mucho porque tienen esquinas o porque no se mantienen en orden. En este caso, una recomendación o solución es optar por otomanes. Si tienen almacenamiento, aún mejor. Y para un look más informal, uno de tela acolchada y sin esquinas afiladas, como si lo pueden tener una mesa de vidrio o madera y con espacio abajo para guardar, será también una buena alternativa. De igual modo, si eliges uno con tapa, asegúrate de evitar que cierren rápidamente. Así puedes evitar accidentes o que se puedan lastimar sus manos. ¡Jos! Pero no puedo cambiar las mesas que tengo. ¿Tienen esquinas? ¿Qué puedo hacer? No dejan de ser prácticos y útiles los protectores de esquinas que vienen en silicón. Preferiblemente transparentes para que no afecte la estética del lugar. Limpia la superficie, pega y presiona. Lo tendrás listo. Incluso funciona para todos en casa. Hablando de materiales como el vidrio de la madera, que también aplica para la mesa del comedor y las mesas auxiliares, mi recomendación será siempre evitar las de vidrio porque sí son más rigurosas en cuanto a mantenimiento. Se marcan fácilmente las huellas y el polvo. Además, son más delicadas, pueden romperse. Las de maderas claras también ameritan mayor mantenimiento. Cuando hablamos de rayones que hagan los niños, entonces en estos casos, protégelas. Si las tienes, usa manteles o individuales de mesa. Esta es una idea que aplica para todos en realidad. No dejará de verse linda tu mesa vestida. Usa cajas decorativas para tener el mando o el control de la televisión y otros electrodomésticos que lo requieran. Evita que se puedan quebrar. Desde una bonita cesta con una tapa de fibra natural hasta una de madera. Eso evitará además que los niños tengan acceso a los mandos y a sus baterías. Instala puertas de cierre automático en la parte de abajo y arriba de las escaleras. Instala pasamanos en las escaleras. Evita colocar la cama cerca de la ventana. Otra solución son las mallas protectoras que se pueden instalar, también ideales cuando hay mascotas. Y si hablamos de muebles, sillas, asientos en general, opta por materiales resistentes. He escuchado a muchas familias, de hecho hace unos días les cuento esto a modo de anécdota. Estaba buscando unos sillones y escuchaba una pareja que buscaba un sofá para su casa que decían, más adelante decoramos como queremos. Mientras tanto, el sofá tiene que ser el más oscuro por los niños. Es muy común escuchar el para más adelante, descartando por completo tantas opciones que existen hoy en el mercado. Al contrario, sí hay alternativas de tejidos resistentes a manchas y derrames. Los AquaClean son unos de ellos que puedes considerar. Ahora, en caso de que ya tengas tus muebles y quieras crear una capa protectora, también puedes recurrir a este tipo de aerosoles que funcionan como protector de manchas y repelen líquidos. Nunca están de más las mantas, que pueden ser una solución. O si ya tu mueble está manchado y se ha hecho imposible eliminar esa mancha, ¿qué tal si optas por una funda? La microfibra y la gamusa son fáciles de limpiar. Por mencionarte, solo un par de ejemplos. Ahora, en cuanto a decoración de paredes y si de pintura hablamos, mi recomendación será siempre optar por lavables. En el mercado hay una gama amplia de colores, pinturas ecológicas respetuosas con el medio ambiente, con muy bajos porcentajes de compuestos orgánicos volátiles y vienen en diferentes acabados, mate, brillo y semibrillo. Y en cuanto a colores, teniendo ya claro el tema de las pinturas y su acabado, un error bastante común en espacios donde hay niños es renunciar a pintar en colores claros. Si así lo deseas o el espacio lo amerita porque es de dimensiones reducidas, o simplemente porque te gusta, puedes decantarte por tonos claros que siempre favorecen. Los verdes, los cremas, los azules. Ya les voy a hablar más adelante de los colores más indicados para el dormitorio de los más pequeños. Otro punto importante son los espejos, como este, que de seguro has visto que te encanta y que lo vemos en las redes sociales porque se han hecho muy populares. Bueno, también por sus beneficios, porque multiplican la luz, porque amplían, porque suman elegancia y dan estilo a la casa. El tema está en que si lo tienes o lo vas a adquirir, procura siempre que vaya anclado a la pared. Esto también aplica para armarios u otros muebles en donde se corra el riesgo de que se vengan encima. En el caso de las paredes de yeso, puedes usar uno de estos para fijarlos a la pared. Otra alternativa distinta a la pintura, sin dudas, es el papel pintado, que además los hay lavables o con base TNT, que no es más que tejido no tejido, que ofrecen un mejor mantenimiento frente al desgaste o a la humedad. La mejor opción para no tener disgustos con los pequeños artistas que suelen decorar la casa con dibujos en las paredes. Y si todo esto representa un problema para ti y a tu niña o a tu niño le gusta rayar las paredes y pintar, si gozas despacio, instala un caballete para pintar o una pizarra que también puedes situar en la pared y así evitarás disgustos, porque tus hijos siempre sabrán cuál es el lugar dedicado al arte. Ahora, para quienes les gusta colocar los dibujos que realizan los niños en valor de sus objetos más queridos, un buen consejo es usar marcos, que los hay sumamente económicos, y destinar un lugar para crear una pequeña galería. De esta forma podrás ir cambiándolos a modo de láminas para cuadros. Puedes colocarlos en una pared de su dormitorio, o si tienes un espacio para los juegos, en el lugar que quieras, pero que no desentone con el resto de la decoración. Bien, hablemos ahora de accesorios y complementos decorativos. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de casas con niños, debemos velar y prestar mayor atención con los accesorios que escojamos para nuestros espacios. Que no sean delicados, que no se puedan romper si están al alcance de ellos. Y en el punto extremo están aquellas personas que dejan de colocar accesorios, adornos y complementos por el ya mencionado, tengo niños, no puedo ahora, será más adelante. Mi recomendación es que tengas en los lugares de fácil acceso accesorios elaborados con materiales que no representen un riesgo. Cestas o canastas, que son artículos atemporales, que no pasan de moda, que son resistentes, que si es verdad debemos mantenerlos porque pueden atrapar polvo, pero que pueden además permitirte tener todo en orden. Por cierto, en este video les hablé de 12 cosas que no pasan de moda para tu casa. Pasa a verlo. También adornos elaborados en otros materiales que no representen un riesgo para ellos. Tal es el caso de las velas artificiales. Así que claro que puedes tener unos lindos candelabros, pero con velas sin llamas. Además parecen reales. En vez de cortinas, si tienden a colgarse de ellas, la opción de los estores es tan bonita y estilosa que hoy en día vienen en diferentes estilos, colores y diseños. Incluso no necesitas taladrar para instalarlos. Como estas que te mostré en el video de mis favoritos de Amazon. Eso sí, si llevan cuerda, coloca el gancho para evitar que la cadena quede suelta. Host, ¿y qué me dices de las alfombras? Me encantan. Quiero tener una, pero me coigo. Recuerda primero que es la casa de todos. Lógicamente, si hay niños que son alérgicos y se ven afectados con ellas, lo más recomendable será no tenerlas. Sin embargo, hay varias opciones que podemos evaluar y hay una de las que ya te hablaré que es bastante fácil de mantener y no representa ningún riesgo. Sobre todo si lo que quieres es cubrir ese suelo que no te gusta mucho o porque su color no contribuye en nada con la decoración que quieres. Pero si no es el caso, sí puedes tener alfombras en tus espacios que sean fáciles de mantener, que se puedan lavar a máquina, incluso como las de fibra de algodón. Evitar las de pelo largo, eso sí, en áreas como el comedor donde puedan caer migas o en el salón, más si es un espacio de mucho uso porque se van desgastando más rápido y van apagándose a medida que se deterioran. Para redondear, evalúa los puntos positivos y negativos, pero también recuerda que la alfombra es un complemento que funciona como una capa involuntaria de insonorización. No es su objetivo original, pero ayuda a amortiguar los ruidos que son muchos en casas con niños. Las vinílicas, que de esta te quería hablar, son una excelente opción para cuando hay niños, son fáciles de limpiar y son fáciles de mantener. Además, cumplen su función. Las puedes considerar incluso para su dormitorio. También hace lo propio con las agresiones al suelo. Y si ya tienes alfombra o la quieres, que lleve base antideslizante. También mira estos parches que se colocan debajo. Son bastante asequibles, los puedes conseguir en tiendas como Amazon. Además, permitirá que las puntas de la alfombra no se levanten y evitar así el riesgo de caídas. También evita cojines con decoraciones que puedan despegarse y representar un riesgo. Elige decoraciones en materiales resistentes, como ya te he dicho antes. También puedes tener tus plantas, que además de ser una experiencia maravillosa que no solo embellece el ambiente, ofrece una gran cantidad de beneficios para los más pequeños, porque ayudan a mejorar la calidad del aire, fomentan la responsabilidad y el cuidado hacia otros seres vivos. Los niños aprenden a regarlas, podarlas y observar su crecimiento. Y según los especialistas y estudios en la materia, indican que les ayuda a desarrollar habilidades motoras y de concentración. También estimulan la curiosidad y la creatividad de estos al observar cómo las plantas cambian con el tiempo y van descubriendo nuevas formas y colores. Ahora, ¿cuáles funcionan mejor? La palma de salón, la de cinta, la sansevieria, es bastante resistente y necesita pocos cuidados. La calanchoe, el jade, por ejemplo, es segura para los niños, pero es tóxica para las mascotas. Al igual que algunas especies de ficus, como la ficus elástica, que es recomendable cuando hay niños, pero no cuando hay mascotas. Así que lo mejor siempre será preguntar en el vivero o con un botánico si quieres tener certeza de que esa planta que te gusta es apta para ellos. Opta por soluciones de almacenaje, lo que va ligado al orden y esta a su vez va de la mano con la decoración. Es muy común en casas donde hay niños o jóvenes que uno de los mayores dolores de cabeza sea el desorden, desde el recibidor, pasando por el salón hasta el dormitorio. En el recibidor lo mejor será crear una rutina de entrada y salida de la vivienda. Esto afectará directamente en la actuación de los más pequeños cuando se dispongan a dejar sus cosas en el sitio indicado. Puedes colocar incluso percheros y estantes a su altura para fomentar su autonomía. Sé que en muchos casos por cuestión de espacios se hace imposible crear una zona de juegos para controlar el orden. Entonces, si el espacio es el pasillo o el salón, lo mejor es destinar un área para ello. No se trata de que le prohíbas jugar, no, nada de eso. Sino que pueda ir aprendiendo que cuando termine, guarde sus juguetes. Los bancos con almacenaje, los canapés y sofás con almacenaje son grandes aliados. Este es un tema extenso, pero en líneas generales puedes tener un estante con cajas, identificarlas con las cosas que van en ellas. Eso le va a permitir al niño o al joven saber dónde va cada cosa. Debes tener cuidado también con las colecciones. Recuerda que son un foco del caos y da pereza limpiarlas. Destina al menos 10 minutos al día para el orden. Verás que ya no te parecerá una montaña inalcanzable. Dedica, por ejemplo, dos minutos a dejar el salón recogido, los cojines colocados, las mantas del sofá en su sitio y cero juguetes regados. En el dormitorio de los más pequeños o jóvenes de casa, por ejemplo, ordena la ropa por colores. Así será más fácil si ya tiene independencia para vestirse, de saber qué ponerse y entenderá que así es mejor. Los ganchos o las perchas siempre colocados hacia adentro porque han sido diseñados para que resulte cómodo descolgar o colgar en esa posición. Y si te hace falta espacio, aprovecha el que hay detrás de las puertas para colocar organizadores colgantes con bolsillos. Y ahora que estamos hablando de la habitación, evita a toda costa tematizar la decoración del cuarto. Permite que el tiempo que vayas a estar allí, la habitación crezca con él o con ella. Una cosa es recurrir a motivos por los que sienta atracción para que sienta suyo el dormitorio. Y otra cosa muy distinta es hacer todo un dormitorio donde los muebles vayan en esa temática. Porque a la larga tendrás que cambiarlos. Además, inviertes un dineral. Y a medida que van creciendo los gustos, cambian a un ritmo acelerado. Por ejemplo, un papel de pared con un motivo específico se puede cambiar. Unos cojines, la ropa de cama. Pero las piezas grandes del dormitorio es más complicado. Cuenta con su opinión para elegir el color que más le guste. Claro que sí. Agrega esos detalles que le encanten. En piezas que sean más fáciles de reemplazar con el tiempo. Aléjate de colores vibrantes o muy intensos. Tanto en su habitación como en otros espacios de la casa. Cosa de la que ya hablamos. Más bien, elige una paleta cromática lo más neutra y relajada posible. El azul y el verde, por ejemplo, son colores fríos que tienen efectos relajantes que calman la mente, reducen el miedo y la tensión y aumentan el sentimiento de confianza. En el techo, un azul claro para el dormitorio de un bebé va perfecto porque da esa sensación de calma que quieres. El blanco inspira inocencia, virtud, pureza, bondad, tranquilidad, armonía y crea ambientes luminosos. Evita los rojos y los naranjas en superficies grandes como las paredes. Son colores que más bien estimulan, que no son indicados para un dormitorio de los pequeños, ni para los grandes. Interrumpen el descanso y entorpecen la concentración. Y si te inclinas por papeles para la pared, hay modelos de un sinfín de estilos y colores. Pero si quieres que su dormitorio la aporte calma, te recomiendo que elijas patrones y colores naturales como en esta imagen con un diseño que ilustra un bosque. Ahora, en cuanto a la disposición de los muebles, al momento de planificar la habitación, piensa a futuro. Una cama un poco más grande porque siempre pensamos en un individual o una extra que venga abajo por si vienen amiguitos a pasar la noche o con espacio para guardar. Es fundamental también cuidar la iluminación, situando como mínimo tres puntos de luz. Una luz general que provenga de la lámpara de techo, una lámpara de estudio en el escritorio si lo tiene y una o dos lámparas en las mesitas de noche de ser necesario. Para mayor confort, también puedes añadir luces LED dentro del armario y apliques sobre su cama que favorezcan la lectura. Y si cuentas con el espacio, distribuye el mobiliario de manera perimetral y libera la zona central de la habitación para que él o ella puedan jugar. Puedes equipar este espacio con una alfombra mullida para que estén más cómodos y de paso evitar caídas y golpes. Lo ideal siempre será zonificar la zona de descanso y la zona de juegos si las dimensiones del dormitorio te lo permiten. Elegir muebles que estén homologados y siempre pensados para su edad. En este sentido, las literas no se recomiendan para niños menores de 5 años. Tenlo en cuenta si estás pensando equipar su cuarto con una. Ahora es muy común que las habitaciones de los más pequeños tengan dimensiones reducidas, así que cuando los metros son escasos, opta por soluciones como estas, donde la cama es abatible. Cuando no se usa, se pliega en la pared, liberando el espacio para que los más pequeños puedan jugar sin estrechezas. Si son dos, puedes colocar las camas una al lado de la otra junto a la pared, así durante el día podrán usarlas como sofás y tendrán más espacio libre en el dormitorio para jugar. Este tema es extenso y puede llevar una segunda parte. Si así lo quieres o te gustaría que hablemos de cómo decorar espacios cuando hay mascotas, dímelo en los comentarios o cualquier otro tema de interés, házmelo saber por allí ahora mismo. Voy a estar leyéndote. Gracias por llegar al final. Nos vemos en el próximo. Bye.